Por mi parte, yo he experimentado una gran alegría y me he sentido reconfortado por tu amor, viendo cómo tú, querido hermano, aliviabas las necesidades de los santos. Por eso, aunque tengo absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Antes, él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te será muy útil como lo es para mí. Te lo envío como si fuera yo mismo. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio, pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento para que el beneficio que me haces no sea forzado sino voluntario. Tal vez, él se apartó de ti por un instante a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, cuánto más lo será para ti, que estás unido a él por lazos humanos y en el Señor. Por eso, si me consideras un amigo, recibelo como a mí mismo. Y si él te ha hecho algún daño o te debe algo, anótalo en mi cuenta. Lo pagaré yo, Pablo, que firmo esta carta de mi puño y letra. No quiero recordarte que tú también eres mi deudor, y la deuda eres tú mismo. Sí, hermano, préstame este servicio por amor al Señor y tranquiliza mi corazón en Cristo. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios y hond de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y él les respondió, El reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos, Vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes, tendrá que sufrir mucho, y será rechazado por esta generación.